La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo, serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, abriendo el juego. Bien señores, es momento de irnos con los resultados. Pide lo que quieras al instante con los mejores descuentos en la A de pedidos ya. Con el código, abriendo el béisbol, ya recibes un 50% en tu orden para disfrutar tu comida favorita. Descuento máximo de $1,000, válido hasta el 31 de marzo del 2023. Ayer en el joquete sobre hielo, 4 goles a 3, Washington Capitals superó a Columbus Blue Jackets en overtime, 5 a 4, Ottawa Senators sobre Montreal Canadiens. 5 por 4, Carolina Huracans en overtime derrotó a Los Ángeles King. Baloncesto de la NBA, hubo 5 partidos ayer en el mejor baloncesto del mundo, 100 a 97. El conjunto de Miami derrotó a Cleveland Cavaliers. Eso sucedía en el día de ayer en el baloncesto de la NBA. También los Lakers ganaban su encuentro de baloncesto, 127 por 121 al conjunto de los Knicks de Nueva York. 129 a 123 en overtime, 108 a 103 los Clippers sobre Chicago Bulls, 124 a 115 Milwaukee sobre Charlotte y 122 a 113 Denver Nuggets sobre los Pelicans. Eso es todo en materia de resultados. Pide lo que quieras al instante con los mejores descuentos en la A de pedidos ya. Con el código, abriendo el béisbol, ya recibes un 50% en tu orden para disfrutar tu comida favorita. Descuento máximo de $1,000 válido hasta el 31 de marzo del 2023. Con esta información nos vamos a publicidad y en breve retornamos con más a través de Ultra 93.7 abriendo el juego.